Este es un flash informativo de ITV Canal 28. En la jornada del 17 y 18 de noviembre se llevó a cabo una capacitación de turismo en comunidad. Sí, bueno, el taller es por dos días. En el día de ayer empezamos, hoy estamos culminando. Es la primera etapa de dos que se da a las aldeas de la zona norte de Misiones. En este caso vinieron cinco aldeas, un total de 26 participantes. Hubo una gran convocatoria. ¿Cómo se llama este programa? El programa es Turismo en Comunidades y básicamente se trata sobre la autogestión en turismo de estas comunidades. Bueno, varias de las comunidades que mencionaste trabajan y viven en turismo, ¿no? Sí, algunas ya vienen hace más de 10 años y otras están empezando. Entonces, básicamente era nivelarlos con el conocimiento y algunas ayudarles, por supuesto, a fortalecer lo que ya tienen. ¿Qué se encontraron ustedes, no? ¿Con qué empresas se llevan? ¿Y cómo fue la evolución de los participantes? Bueno, yo vengo trabajando desde la Subsecretaría de Gestión hace dos años con una de las aldeas. Entonces, conozco las realidades de otras, pero en el caso, por ejemplo, Nuevo Amanecer o Cahuí Porá y, bueno, también Huapoyí, se están iniciando. Así que la verdad que muy contentos por la convocatoria y, por supuesto, porque ellos se hagan eco de esta propuesta más que interesante. Yací Porá y Iriapú son las más conocidas, ¿no? La que se autosustenta con el turismo, ¿no? Exacto. Bueno, Iriapú, la pionera, y Yací Porá hace unos dos años y medio aproximadamente. Cahuí Porá también está empezando, ya tienen algunos, ya han trabajado en turismo, pero no en autogestión. Así que, muy bueno y la verdad estamos muy contentos. Más información en nuestro noticiero y TV Noticias de lunes a viernes de 21 a 22 horas.